Brigada Coronel, ¿resultados en contra del narcotráfico? Bueno, los resultados contra el narcotráfico que se vienen dando en la jurisdicción de la novena brigada son producto de la estrategia que se viene desarrollando dentro del Plan Espada Honor 4. Este gran plan de campaña y plan operacional que venimos desarrollando tiene una estrategia que se denomina Plan Resplandor, que consiste en combatir todos los fenómenos criminales y en este caso el narcotráfico. Producto de esto, en los últimos días hemos incautado más de media tonelada, más de un cuarto de tonelada de marihuana creepy, una marihuana que es catalogada como la mejor marihuana del mundo y que es exportada a los diferentes países de Centroamérica y Norteamérica. Este trabajo es producto de la información recibida por las diferentes redes de apoyo que tenemos, tenemos nuestras redes de información que son suministradas por la población civil, estas informaciones y con ello hemos logrado neutralizar las finanzas tanto de las bandas criminales como el Clan Usuga, como también aquellas estructuras todavía del subsistema de recursos del sistema de amenaza FARC que pretenden continuar llenando sus bolsillos producto del narcotráfico. En lo corrido del año llevamos 498 kilogramos de marihuana incautada, llevamos más de 80 kilos de base incautada y al momento 25 kilos de clorhidrato de cocaína que han sido incautados y más de 11 capturas en su total puestas a disposición de la Fiscalía y de los entes judiciales pertinentes. Con el último sobrado vemos una nueva modalidad, bueno, una estrategia para poder transportar este clorhidrato de cocaína. Háblenos acerca de eso. Bueno, llamémoslo que todo este producto de la marihuana, la pasta base de coca y el clorhidrato de cocaína, si miramos las cifras no son grandes en comparación de las que se cogen en la costa pacífica o en otros sectores. Sin embargo, ha sido un esfuerzo grande ya que la modalidad que emplean es que todo va encaletado. Entonces, el empleo de los perros, la información suministrada por la población, la pericia de nuestros soldados y la continua búsqueda y el comportamiento y el análisis psicológico de las personas que vienen con estos cargamentos, pues nos ha permitido ubicar y neutralizar esto. Por ejemplo, en esta última la cocaína venía escondida dentro de un cargamento de calabazas que aparentemente no da luz a que lleve algo ilegal. Lo mismo la marihuana, la encaletan entre los vehículos, la esconden entre las llantas de los carros, en los exhaustos, lo mismo que la pasta base de coca. Entonces, aquí lo que resaltar es la pericia de nuestros hombres, de nuestros perros antinarcóticos y gracias también a la información suministrada que es muy precisa por parte de nuestra red de aliados.